En primer lugar, desearles un feliz año nuevo a todos los presentes, a quienes nos siguen por streaming y a quienes no lo hacen. Dejamos atrás en estos días un año 2020 que no vamos a olvidar nunca. Un año especialmente difícil que ha dejado un reguero de dolor y de pérdida de seres queridos en decenas de miles de familias españolas. Que además hemos visto cómo ha aparecido de nuevo el rostro de la crisis económica colándose por la ventana de centenares de miles de hogares de nuestro país. A pesar de la dureza de 2020, un año en el que se nos ha puesto a prueba como sociedad, nuevamente lo mejor de España es su pueblo y lo mejor de Móstoles es la ciudadanía mostoleña. Según avanzaba la dureza, hemos comprobado también un montón de síntomas de solidaridad, de cuidados y de protección del bien común por abajo. Entre gente que se disponía a hacer voluntariado para llevar la compra a personas mayores, para facilitar el confinamiento a quien más difícil lo tenía o para que nadie quedase atrás. Por eso creemos que es tan importante en este contexto instituciones que funcionen bien, que estén al servicio del interés general y del bien común. Y de que estas casas populares de todas las ciudadanas y ciudadanos sean capaces de emitir más música y menos ruido, para estar a la altura del pueblo al que representamos. Por eso, desde Más Madrid Ganar Móstoles hemos querido hacer una política útil, 100% municipalista, con propuestas centradas en generar un impacto positivo en la vida de las mostoleñas y mostoleños. Sin venir aquí a hacer detodólogos del arte de la tertulianología, dedicando muchas horas a hablar del sexo de los ángeles, en debates abstractos que tienen más que ver con la teología que con la política de las cosas. Esa política útil, 100% municipalista, que hemos querido humildemente desarrollar desde Más Madrid Ganar Móstoles, funciona bajo un principio rector tan sencillo como predecible. Para reforzar los servicios públicos, para promover el rescate social de las personas con solidaridad, con justicia social y con igualdad de oportunidades, para dar respuesta desde lo público y desde las instituciones y articular las mejores soluciones, nuestra mano llevará siempre un guante de seda. Para hacer un mal uso del dinero público, brindar privilegios, conceder prebendas o utilizar las instituciones para la defensa de intereses particulares, tendremos siempre un puño de hierro. Para el acuerdo de presupuestos del año 2021, hemos conseguido, en nuestra modesta opinión, dar continuidad a algunos de los acuerdos de 2020. Así, consideramos muy positivo que estos presupuestos tengan como uno de los ejes centrales de inversión la vivienda pública, con dos millones y medio de euros. Me ha parecido escucharle al concejal de Hacienda, que hablaba de dos millones. Son dos millones y medio, si yo no estoy mal informado y espero no estarlo, francamente. La vivienda pública, como sabemos, es uno de los principales problemas sociales de nuestra sociedad, que nunca consiguió convertir en un principio efectivo que diese protección a todas las personas el artículo 47 de la Constitución Española. Y ya va siendo hora. Por eso celebramos que la inversión en vivienda pública y social sea uno de los elementos constitutivos y centrales de estos presupuestos. También, que hayamos logrado la inclusión del Centro Cultural y Juvenil del PAU IV. Creo que sería un éxito de esta corporación que lográsemos terminar el mandato, habiendo conseguido el centro de salud que tantas veces hemos reclamado a la Comunidad de Madrid, que es la Administración competente y que tantas veces ha repetido que va a venir, pero que nunca llega. Y también la dotación del Centro Cultural y Juvenil del PAU IV. Estamos convencidos que esas dos dotaciones generarán, a su vez, un atractivo que hará multiplicar las dotaciones, el sector comercial y la vida en comunidad en el barrio de Móstoles Sur. También la inclusión de nuevos programas culturales. Saben ustedes que el Senado declaró hace no mucho tiempo, unos meses, la cultura como actividad esencial. El sector artístico y cultural ha sido, junto a la hostelería y otros, uno de los sectores que más ha sufrido esta crisis sanitaria. Y es por ello que debe verse reflejada, potenciada y promovida desde las instituciones. Porque creemos que, además, juega un papel indirecto muy importante también, que tiene que ver con la mejora de la autoestima popular. Han sido tiempos muy duros, de muy malas noticias, donde muchas familias siguen viviendo entre la angustia y la preocupación. Y por eso es importante hacer elementos y utilizar la cultura, que sirve para ello, como una forma de trabajar la autoestima popular. Nos alegra, igualmente, que en estos presupuestos aparezcan reflejados y reforzados aquellos programas sociales que cayeron en el mes de verano. Es de celebrar, lo consideramos una rectificación, rectificar es de sabios, y por eso nos alegra ver reflejados en los presupuestos los programas de protección pública a personas sin hogar o de mediación en alquiler que, como decía, decayeron en el pasado verano. Así como el aumento de las ayudas económicas de emergencia. A nadie se le escapa que, en el actual contexto, las políticas sociales ocupan un elemento fundamental de políticas progresistas y del paraguas necesario para evitar que la gente caiga en esta crisis y ya no pueda salir de ella. Lograr ayudas y facilidades para retomar la autonomía personal y un proyecto vital vigoroso tiene que ser uno de los objetivos fundamentales. Por eso nos alegra el aumento de las ayudas económicas, así como la reforma de la ordenanza que se tasó hace unos meses en esta corporación para aumentar la cuantía de las mismas. También consideramos muy positivo en la línea de creación de empleo y en la reorientación verde del modelo productivo de nuestra ciudad que haya sido recuperado el proyecto para la construcción del segundo District Heating, el cual generará empleo de calidad, ayudará a cumplir los principios de reducción de gases de efecto invernadero del Pacto de los Alcaldes y a tener un proyecto orientado hacia la transición ecológica en nuestra ciudad, sumado a la Oficina de Rehabilitación Energética, una apuesta estratégica de largo plazo que no debería ser descuidada. Miren, en 2020 la Unión Europea ha aprobado fondos por valor de 100.000 millones de euros basados en proyectos de economía verde y rehabilitación energética. Debería de haber toda una sección destinada a lograr captar fondos europeos y a desarrollar proyectos en esta línea, en un municipio como el nuestro, tan necesitado por otra parte de una renovación en su parque de viviendas. También consideramos importante, aunque quizás a primera vista no lo parezca, la introducción de un servicio público de alquiler de bicicletas, homologable al que ya existe en otras ciudades, como Madrid, como Valencia, como Barcelona, como Rivas, Bacia Madrid, y que viene a introducir un elemento de transformación en la movilidad y la accesibilidad urbana, universal y sostenible. En nuestra ciudad, actualmente, el 87% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte están vinculadas al transporte privado y solo un 13% al transporte público. Hay un elemento también importante en estos presupuestos, y es que estos presupuestos se van a aprobar en tiempo y forma para que abarquen todo el ejercicio anual. Por tanto, exigen una alta ejecución. Es cierto que los presupuestos del año anterior se aprobaron a mitad de año y eso generaba una mayor dificultad en la ejecución de las distintas partidas y propuestas que acogía por un marco temporal. No sucede lo mismo con estos presupuestos de 2020, 2021, perdón, y ya sabemos que el papel lo soporta todo, lo bueno y lo malo, pero la política necesita de la materialización de lo que pone en el papel a la realidad. Tenemos la esperanza de que suceda, creemos que es bueno y es necesario para nuestra ciudad y por eso sumamos nuestro voto positivo a estos presupuestos 2021. Gracias.